El último día en que a José Daniel se le vio con vida fue el 11 de diciembre del año 2021. José Daniel desapareció insólitamente luego de salir en su bicicleta a realizar una compra y es a partir de ese momento que ya no se supo más nada de él. Esta es parte de la historia de José Daniel, otra víctima de las pandillas en El Salvador. Faltaban dos semanas para celebrar el día de Navidad, cuando un horrendo crimen sacudió al distrito de Colón en el Departamento de la Libertad. El homicidio que a continuación les voy a narrar tuvo poca cobertura y no se cuenta con una fotografía de la víctima a la que solo conocemos como José Daniel. Pese a ello, intentamos recrear el caso para dárselos a conocer. Dicho esto, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. José Daniel tenía 10 años de edad. Vivía en la extrema pobreza con su familia. Era un niño alegre, al que no se le dificultaba hacer amigos y disfrutaba jugar a la pelota con sus compañeros de la escuela. Su madre lo recuerda como su mano derecha, pues siempre la estaba apoyando con los quehaceres del hogar. Además, le ayudaba a vender frutas y verduras con los maestros y padres de familia de la escuela, para así poder llevar algo de dinero a casa. Era el mayor de los cuatro hermanos y estudiaba cuarto grado en el centro escolar Cacerío El Capulín. José Daniel y su familia vivían en la colonia Las Palmeras de Colón, uno de los 10 distritos más violentos del país antes del régimen de excepción. Esta zona la tenía controlada la pandilla del barrio 18. Los residentes veían limitada su libertad de movimiento para ir de un lugar a otro. El sábado 11 de diciembre de 2021, la familia de José Daniel no estaba preparada para recibir una de las noticias más grandes que los dejaría marcados para siempre por la violencia de las pandillas que tenían controlado el país. Alrededor de las 5 de la tarde, José Daniel salió en su bicicleta a comprar papas fritas. Después de varios minutos, su familia notó que se había demorado, pues nunca antes se había ausentado por tanto tiempo, y cuando iba a jugar con los niños de la colonia, siempre le pedía permiso a sus padres. Sin embargo, su madre pensó que se había quedado a jugar con sus amiguitos. Salió a buscarlo a la calle que presuntamente había recorrido para ir a comprar, pero no lo veía por ningún lugar. Al preguntarle a los vecinos, estos dijeron que no lo habían visto. Su instinto de madre le decía que algo no andaba bien. Algo le advertía que su hijo estaba en peligro. A medida crecía la incertidumbre de que pudo haberle pasado, varios vecinos se fueron uniendo a la búsqueda. La noche ya estaba por caer y cada uno daba su máximo esfuerzo por encontrarlo. En cierto momento, decidieron separarse en grupos para agilizar la búsqueda. Se adentraron en zonas escabrosas y laderas de las fincas de la zona. Le llamaban por su nombre, pero José Daniel no respondía. Mientras unos buscaban, otros familiares fueron al puesto policial de Colón para reportarlo como persona desaparecida. Brindaron sus características de cómo vestía, en qué se conducía y hacia dónde se dirigía. Le pidieron a la policía que les ayudara en la búsqueda, pero estos le dijeron que para tomarles la denuncia debían transcurrir al menos 24 horas y le sugirieron que lo buscaran bien en casa. La familia, que estaba afectada profundamente con la desaparición del menor, sintieron que por ser personas de escasos recursos no les habían tomado en cuenta la denuncia, pues siempre habían escuchado que la policía estaba para ayudar a la población, pero dudaron que eso fuera así y no tuvieron otra alternativa que seguir buscando por cuenta propia. La familia no comprendía por qué debían esperar tantas horas si se trataba de un menor de edad. Desconsolados y con el corazón partido regresaron a casa, aunque la policía les había dado la espalda. Sintieron el gran apoyo de los habitantes del lugar, quienes en todo momento les daban aliento para seguir adelante. Las horas pasaban y la oscuridad comenzó a hacer más difícil las labores de búsqueda, pero alrededor de las 8 de la noche, un hallazgo en la colonia Palo Blanco poco a poco terminó con las esperanzas e ilusiones de la familia y vecinos. La escena era un verdadero horror. José Daniel fue encontrado en una calle polvosa, tenía el rostro desfigurado y su abdomen completamente destrozado. A la familia le habían arrebatado una parte de su vida. Esa noticia era demasiado fuerte para ellos. Lloraban de impotencia y de la falta de apoyo por parte de las autoridades. El niño, que cada día se esforzaba por ayudar a sus padres, había sido asesinado con barbarie. En las investigaciones, la fiscalía acusó a la bandilla del barrio 18 por haberle dado una muerte cruel a José Daniel. Familiares dijeron que el asesinato del menor no lo hicieron público las autoridades. Esa noche, la policía solo informó a través de su cuenta ex que procesaba la escena de un homicidio en Ourdes, Colón, en el que la víctima presentaba lesiones con arma contundente, sin brindar otros detalles. La noticia solo fue difundida en redes sociales por amigos y familiares hasta el día lunes. La noche del domingo, un gran número de personas llegaron para acompañar a la familia doliente. El ataúd fue colocado frente a un altar improvisado, bajo la sombra de unos árboles en el patio de la casa. La tarde del día lunes, vecinos acompañaron a la familia al cementerio general de Colón para despedir entre lágrimas, lamentos y peticiones de justicia el cuerpo de José Daniel. La Fiscalía ordenó la captura de seis pandilleros y la madrugada del 24 de marzo del año 2022, durante un operativo. La Policía Nacional Civil arrestó a cuatro de los seis pandilleros, Jonathan Alexander Umaña, alias Anona, Gerson Yoalmo Paredes, alias Seco, José Aníbal Castillo, alias Castillo y Antonio Paredes Velázquez, alias Feo. Los cuatro permanecen tras las rejas, esperando recibir la sentencia por este y otros delitos que se les imputan. Si la Policía Nacional Civil hubiera respondido de inmediato, posiblemente esta historia fuera diferente. Pero desafortunadamente, la ley no le permitió a los oficiales actuar de inmediato. Esta es una de las razones por la cual los grupos delincuenciales cometían sus delitos sin que nadie les irrumpiera al momento de cometer sus fechorías. Para muchos, la policía no tuvo ni la menor intención de ayudar a la familia, lo que causó conmoción e indignación entre los pobladores de la comunidad. Familia Misteriosa, así doy fin a un caso más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Gracias a quienes siempre me acompañan hasta el final. Recuerden que me gusta leer lo que piensan sobre cada uno de los casos que les comparto. Yo los estaré leyendo. Nos vemos en una próxima historia. Adiós.